El IBEX 35 abre la última jornada de la semana de forma totalmente plana, experimenta un avance del 0,08% y alcanza los 9.108 puntos. Tras los primeros compases de la sesión, el selectivo aumenta su optimismo y alcanza avances del 0,3%. En Europa se observa movimientos más contundentes al inicio de la sesión. La bolsa de Frankfurt avanza un 0,6% y el Eurostock 50 asciende un 0,4%. El Putsiciel londinense pronto se pasa al color rojo y experimenta un retroceso del 0,35% tras reabrirse la posibilidad de llegar a un acuerdo en la temática del Brexit y evitar de esta forma un escenario en el que Reino Unido tendría que salir de la Unión Europea sin acuerdo. Wall Street encadenaba ayer un nuevo cierre optimista con rebotes del entorno del 0,6% para sus tres principales índices, animado por el desarrollo de las nuevas rondas de negociaciones entre Estados Unidos y China que continuarán durante la jornada de hoy. Los inversores estarán atentos un día más a los detalles de la reunión entre las delegaciones de ambas potencias. Las bolsas asiáticas parece que celebran también el buen tono en el desarrollo de las negociaciones entre Estados Unidos y China y de esta forma el Shanghai Composite ha cerrado hace unos instantes con un repunte del 0,9% mientras que el índice Nikkei de Tokio subía un 1,15%. De vuelta al mercado español, dentro del IBEX destaca un día más el rebote de Indra que comienza a cotizar con un repunte del 1,5% tras las fuertes subidas que experimentaba ayer el valor a lo largo de la sesión y que llegaron en ocasiones al 10%. ArcelorMittal avanza un 1,5% e IAG sube también un 1,2%. En el lado contrario, el recorte más significativo en la apertura del viernes es para Iberdrola que retrocede un 0,8%. Dentro del mercado de materias primas, el petróleo sube un 1,7% y el barril de crudo Brent asciende hasta los 60 dólares tras las denuncias por parte de Irán de nuevos ataques a sus petroleros. Dentro del mercado de la deuda, la prima de riesgo en 69 puntos básicos. Y dentro del mercado de las divisas, la libra se dispara frente al dólar y se cambia en 1,24 dólares tras esa nueva posibilidad de evitar un Brexit duro. El euro por su parte toma fuerza también aunque de forma más leve y se mueve en el nivel del 1,10 dólares al cambio.